Salvo que un grupo inversor cometa una absoluta locura, parece imposible que nadie consiga alcanzar sus demandas. Si bien compró el Valencia por 100 millones de euros, a día de hoy el precio estimado es de 450 millones. Por menos de ese dinero parece no estar dispuesto a soltar el mando.